Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, estamos en la ceremonia del Ejército de Ascensos y condecoraciones por el 10 de agosto. Se conmemoran 208 años del primer grito de independencia y esta es la primera ceremonia militar a la que asiste el presidente Lenín Moreno en su condición de presidente de la República. En los discursos de orden, el comandante general del Ejército hizo un apoyo expreso a la lucha contra la corrupción y al diálogo que está emprendiendo el presidente Lenín Moreno. Desde el inicio de su mandato en la institución hemos recibido con agrado el respeto y los espacios de reflexión y diálogo propuesto por usted, señor presidente. Junto a nuestro ministro de la Defensa Nacional, el mando militar ha alcanzado soluciones a varias situaciones que causaron innecesariamente tensiones e incertidumbre. Asimismo, el comandante general del Ejército de Gizón Narváez dijo que las pasiones desbordadas dividen, que el odio divide y que el diálogo fortalece la unidad y el diálogo es la base consustancial del futuro. Una adhesión explícita a la línea de acción del presidente Lenín Moreno, que de su lado ha dicho respetará a Fuerzas Armadas. Se trata de mantener una ética pública, este es un principio sobre el que se levanta la confianza y la lealtad entre las personas y las instituciones. La lealtad no es a las personas, que quede bien claro, es a la patria. Ni yo, nadie menos ustedes, puede tener confianza ni lealtad sobre la base de un plan pacto no ético. Jamás me prestaré para acuerdo alguno que limite la acción del Estado en la protección de los recursos públicos y la garantía del derecho democrático a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Una democracia sin controles, una democracia sin rendición de cuentas, solo engendra autoritarismo y corrupción, vicios con los cuales nunca transigiré. Y todos, absolutamente todos mis hermanos ecuatorianos, pero de ustedes de manera especial, porque tienen por vocación el servicio, el dar todo por la patria. Y con el ascenso de seis generales, dos a general de división y cuatro a general de brigada, más la graduación de cadetes a subtenientes de esta ceremonia militar, se selló con la participación del presidente Lenín Moreno y un buen número de ministros de Estado. Es nuestro informe hasta esta hora, Liz, volvemos contigo en los estudios. Muy buenas tardes.